Pues si muero, ¿dónde voy yo? No ha matado a nadie. Pues si muero, purgatorio seguro un poco. Y después, pues cielo, ¿no? Y yo recuerdo yo, lancé una pregunta al Señor. Señor, ¿cómo me ves? No era capaz de hablar de muchas otras cosas porque no le interesaba. Lo que interesaba es llevar a Jesús a las almas, como Jeremías. Tengo un fuego por dentro y no me deja en paz. Tengo que evangelizar. You wanted to be a saint because you saw him live that holiness. Mi concepto de santidad, después de haber vivido tantas cosas con el Padre Henry, como que se ha cambiado. No encajaba en esa idea de sacerdote que yo tenía. Poco después de su conversión, él pudo participar en una peregrinación a Međugorje. Había sentido una bola de fuego chocar de repente y incendiar su corazón y su pecho, de sentir un calor muy grande y un amor muy intenso. Y él lo relacionaba siempre con el fuego del Espíritu Santo. Actually, I never saw him being sad, even that he was suffering such a heavy cross. ¿Cómo ves a Jesucristo? ¿Cómo ves a Él? If I had to describe Father Henry to somebody who didn't know him, whether they were Catholic or not, I would say, this is the sort of priest that Jesus instituted the priesthood for. Me ha cambiado para siempre mi manera de ver la búsqueda de la santidad. No he conocido a otra persona igual que él. Humildad, humildad, humildad. ¿Quieres recibir la triple corona? Me daba la triple corona. Triple corona. La triple corona. Luego, Padre, ¿qué es la triple corona? 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 Gracias por ver el video.